Bueno, aquí ya lo tenemos a Jaume y Alfonso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, primero vamos a hablar de curiosidades. ¿Hoy de qué vas a hablar, Jaume? Hoy vamos a hablar de el azar. ¿Os gusta el azar? Interesante. ¿Os gusta la letoriedad? No juego a la lotería, pero como concepto japonés puede ser interesante, ¿no? Bueno, ya verás que al final hablaremos de una cosa que a lo mejor me vas a ayudar tú y todo. Anda. Ya sabemos que a muchos japoneses les atraen mucho los juegos de azar, ¿no? Antes de nada, quiero decir que desde Japofan no queremos animar a nadie ni a jugar ni a gastar su dinero en cosas que no tocan. Claro. Vale, ya cada persona que sea responsable. Disclaimer. Por favor, disclaimer, etc. Dicho esto, lo que sí es verdad es que lo que voy a enseñar hoy son cosas que principalmente encontraremos en Japón y que si vamos de viaje quizá puede llamarnos la atención y queramos probar por poder vivir la experiencia, ¿no? Así que hoy vamos a ver algunos de los juegos que podemos encontrar en Japón. Vale. ¿Sí o qué? Me parece bien. Qué bien. Vale, pues empezaremos por el pachinko. Seguro que os suena. A mí sí. A mí también. Todos. ¿Vale? No sé si habéis jugado alguna vez o no. ¿Lo habéis probado? Lo he intentado, pero... Yo quería, pero... Alfonso, a teoría, está prohibido para los extranjeros. Yo no lo sabía, ¿eh? Ah, ¿sí? Yo no lo sabía. Se ve que... Voy a llamar a la policía japonesa. Sí, pero yo iba a probarlo, he dicho. Iba a probarlo. Ah, vale. Yo estuve mirando y vi lo complicado de las bolas. Digo, no sé. Daniel, yo quiero jugar, yo quiero jugar. No es tan complicado como parece. El pachinko es un sistema de juegos muy similar al de los pinballs, ¿no? Al de la máquina del millón, ¿no? Parecido, ¿eh? Se dice que fue inventado en la ciudad de Nagoya en unos años en los que Japón se encontraba asumido en la Segunda Guerra Mundial. Y los pachinkos son un sistema de juegos de casino totalmente legales que consiste en que el jugador debe comprar una cantidad generosa de bolitas de acero. Esas bolitas pequeñitas que vemos que caen, ¿no? Y esas bolitas pues hay que insertarlas dentro de las máquinas. Aquí vemos, ¿no? Pues un vídeo de gente jugando. En el centro de la máquina hay una especie de regulador que al tirar las bolitas gira haciendo que las bolitas salgan lanzadas hacia abajo. Entonces, la mayoría de las bolitas caen al fondo de la máquina sin darte ningún premio y muy pocas realmente caen en una especie de pequeñas puertas o cajoncitos, ¿no? Que hay en la máquina de pachinko que esto lo que hace es que te bonifican ganando más bolitas. Que el objetivo del juego es tú tirar bolas y ganar más bolas. Ese es el objetivo del juego. Y dices, pues, ¿qué se gana, no? ¿Qué se gana con esto, no? Pues se gana al tener gran cantidad de bolitas. El jugador puede usarlas para seguir jugando o puede cambiar esas bolitas por premios. Lo curioso son los premios, ¿vale? Suelen ser una especie de como de placas o de objetos así dorados o plateados. No es dinero, no es dotación económica. Utilidad no tiene mucha. Exacto. Y tú dices, ¿y ahora qué hago con esto? Pues, oh, casualidades de la vida, siempre al lado de una máquina, siempre al lado de un salón de pachinko, encontrarás fuera un sitio donde puedes canjear esos premios por dinero. Casualidad, ¿eh? Casualidad de la vida. Y es legal todo y todo, no tiene nada que ver, ninguna relación, nada. No tiene nada que ver, absolutamente. Y nada, y se calcula que actualmente hay unos 13.000 salones de pachinko alrededor de Japón. Estos son datos que he sacado sin tener en cuenta la pandemia, que a lo mejor a más de uno habrá cerrado. O sea, que te llevan eso y te dan dinero. Sí, sí. O sea, realmente no te dan dinero legalmente, pero hay justo alguien que te lo canjea por dinero. Y luego hay, es como una pálvula de escape, muchísimos japoneses jugando, ¿verdad? Es alucinante para nosotros. Y antes de que abran por las mañanas, pues ya hay bastante gente. Pero bueno, tenemos poco tiempo, así que vamos a hablar de la segunda parte, de la segunda cosa de azar. En las bolsas, Fukubukuro. ¿Suena esto también? A mí. Sí, sí. ¿Sí? ¿Un poquito? Pero no lo veo muy claro. A mí por los videojuegos. Sí. Luego, pues si da tiempo, hablaremos de esto también. ¿Qué son las bolsas Fukubukuro? Aunque podemos encontrar este tipo de bolsas durante todo el año, según qué establecimientos, suelen ser muy típicas de fin de año, ¿vale? Son bolsas que los comercios crean con contenido un poco aleatorio, normalmente sorpresa, y con las que podemos obtener buenos descuentos en comparación de si comprásemos esos objetos o esas cosas que hay dentro de las bolsas. Si las comprásemos por separado, pues sería más caro, ¿no? Según la Wikipedia, el concepto de Fukubukuro fue inventado por los grandes almacenes Ginza Matsuya, a finales de la era Meiji, y desde entonces se ha extendido a muchas tiendas más pequeñas, a los minoristas. Y la costumbre se ha extendido a otras culturas. Por ejemplo, en el centro comercial Alamoana Center de Honolulu, pues hay muchas tiendas que desde 2004 hacen esta tradición, ¿vale? Entonces en algunos países ya se está viendo. En los últimos años no se ha hecho, pero una de las bolsas Fukubukuro más conocidas fueron unas que hacía Apple, en las tiendas de Apple, seguro que lo suena, y entonces costaban unos 400, 500 dólares. No lo sabía, ¿no? Sí, y dentro pues había cosa sorpresa. Entonces a lo mejor por ese precio te tocaba un portátil, ¿vale? Es como una suerte de saldos al azar, es curioso, ¿eh? Sí, ahora ya no lo hacen. Y eso no se hacía en Japón, ¿vale? Japón. Bueno, en cualquier caso, el concepto de estas bolsas es que nunca pagarás de más. Es decir, es contenido sorpresa, que te gustará más o menos, pero nunca vas a pagar más de lo que vale lo que hay dentro, ¿vale? Es como el huevo kinder, pero lo ves, tío. Efectivamente. Lo que te toca, ¿no? Y entonces hay variantes, como las bolsas, estas se llaman Fukubukuro, pero hay otras que se llaman Fokubukuro o Utsubukuro, que son bolsas de la desgracia o bolsas deprimentes. Mal rollo. Mal rollo, ¿vale? Que son bolsas a precios muy reducidos y que básicamente consisten en que las tiendas meten ahí la morralla que les sobra y que nadie quiere. Y bueno, y para terminar, pues mira, ya que has comentado, Alfonso, lo de los videojuegos, pues hay muchos videojuegos que adoptan la mecánica gacha, ¿no? Pues que son videojuegos en los que las mecánicas de los juegos se basan en ir consiguiendo premios, ¿no? Que te ayuden a conseguir objetivos en el juego o avanzar. Y bueno, hay muchos juegos gratuitos, pero hay muchísimos, por no decir la mayoría, que a pesar de ser gratuitos, pues te hacen pagar por conseguir premios aleatorios o poder avanzar más rápido. Y bueno, pues esta mecánica es la que hace que te enganche y no puedas dejar de jugar, ¿no? Normalmente los videojuegos que más triunfan con esta mecánica a día de hoy son los videojuegos en móviles, aunque hay muchos de consola que también lo están en el móvil. Siempre lo llevas encima y en cualquier momento, pues te puedes echar una partida rápida. Y bueno, yo por ejemplo, pues juego mucho al Clash Royale, que es un juego que aunque sé que no es japonés, pues adopta esta mecánica de que tú vas jugando, te van dando cofres, sorpresa, entonces a partir de ahí consigues nuevas cartas, vas jugando. Y bueno, pues te va viciando bastante, ¿no? ¿Y los premios son virtuales todos? Sí, lógicamente, lógicamente, ¿no? Qué aburrido, ¿no? Con lo que ya para terminar, y podemos decir que a día de hoy, pues posiblemente los videojuegos se traten del mayor juego de azar en Japón, e incluso de todo el mundo, por encima de las tracaperras y de todo eso. Pues son muy interesantes, ¿eh? Hay que ir al pachinko, ¿eh? Yo quiero probar. Hay que probar. Tú te has quedado con el pachinko. Me he quedado, me he quedado. Recordad lo del principio, no hay que malgastar el dinero. De eso vamos a hablar también. Pues venga. Sí, verdad, venga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!